voy a ir al grano rápido que me parece injusto que salgamos a comer y que automáticamente llegamos al lugar lo primero que tú haces es tomar tu teléfono llega la comida que es el momento de comer juntas comienzas a grabar la comida pero por si eso fuera poco tú agarras y te tiras una foto conmigo en el cacho pones feliz aquí comiendo conmigo cuando realmente en ningún momento tuvimos tiempo de calidad esto va creando cierta laguna dentro de mí como niña un espacio que no se llena voy a crecer con ese vacío y haber podido tener ese amor que tú no me diste por estar usando más que más el teléfono hola domenito